El público de Carcassi asistía frecuentemente a las representaciones de la ópera que estaba de moda en la época en que Carcassi vivió en París, que fue una época muy floreciente. No obstante, se sabe que Carcassi viajó bastante para tocar conciertos y que fue recibido con mucho éxito en sus presentaciones. Pero su producción más abundante son las de los arreglos de la música o bien de escena, o sea, la ópera, me refiero a la música para teatro, o sea, la ópera francesa, o bien de arreglos de canciones de compositores y compositoras de parisinos o del entorno de París del periodo en que él vivió en París, que fue seguramente más o menos desde 1600, 1800, 1830, tal vez algún añito antes, hasta su muerte, 1853. Entonces, lo primero que yo quiero que hagamos es una revisada visual al repertorio, por lo menos el que yo tengo guardado, para hacer un reconocimiento a partir de ver los títulos, de cuál, qué es lo que a Carcassi realmente le daba de comer y por lo tanto le interesaba desarrollar. Así que, bueno, vamos a darle buenas tardes a Facundo, a César. No, nada, ¿cómo andamos? Perdón, el retraso, ¿cómo va? Bien, todo bien. Después hablaremos. Dale, sí, claro. Bueno, perdón, entonces vamos a entrar en mi carpeta donde guardar repertorio y vamos a mirar dentro de ese repertorio. Ya lo hicimos esto, pero quiero insistir en una mirada para entender el entorno cultural en el que se mueve Carcassi, porque ese entorno cultural es el que explica bastante su producción, explica por qué elige hacer determinado tipo de obras y de qué temas hace determinado tipo de obras. Después vamos a escuchar una muestrita de ese repertorio y la representación que Carcassi hace de ese repertorio, o sea, un arreglo que Carcassi hace de la música que estaba de moda, que es la que al público que se interesaba por la música de Carcassi, la música le interesaba a ese público. Así que ahora vamos a mirar, en principio, las tripas de mi computadora, que son, por ejemplo, las canciones. Ahora vemos, dentro de las canciones, un grupo de canciones que está publicada en una colección que se llama Le Menestrel, revista de música, o sea, Le Menestrel es el ministerio, o sea, algo así como el juglar o el trovador. Este es el título de esta revista, que uno se podía abonar para recibir, estas condiciones para ser abonado, en París es 10 francos por un año. Y hay que agregar, en las distintas provincias de Francia, si no es en París, hay que agregar 2 francos y en el extranjero 3 francos. Uno no se abona por menos de un año. Bueno, este revista contenía distintas cosas y canciones, distintas notas de música. Acá podemos ver los conciertos de Menestrel. Y traía una partitura. En este caso tiene una partitura que se llama Le Menestrel de Châtelain, que es las bodas de una, Châtelain no sé qué quiere decir, pero no sé, de una persona, de Châtel. Balada dialogada, música de Amédée, del Monsieur Amédée de Beaupin, o sea, es una canción, en principio, hecha seguramente para canto y piano, con acompañamiento de la guitarra, hecho por Carcassi. O sea, es posible que haya sido una canción para canto y piano, pero también es posible que haya sido la melodía compuesta por esta persona, Boplar, y la parte de guitarra arreglada sobre la melodía por Carcassi. Entonces tenemos acá una pieza que es donde hay el marido, una introducción, el marido que empieza hablar y la mujer, con malicia. Esto está hecho para hacer un diálogo entre dos cantantes, en donde tiene distintas coplas, o sea, uno canta sobre el mismo acompañamiento, distintas letras. Coplas es como si tuviera distintas estrofas. Bueno, y esta es una de las piezas, acá tenemos distintas notas que aparecían en esta revista, en este mismo fascículo. Y está, ahí está, uno de los fascículos donde publicó Carcassi sus canciones. Hay unas cuantas, como pueden ver acá, varias canciones estaban publicadas en ese en esa colección. Luego tenemos otra colección que se llama Lo de su arré musical, que son las noches musicales, o sea, música para salón, para las reuniones. Y tiene, en este caso, si ustedes se fijan, del lado derecho del número, dice número 1, número 2, 3, 4, etc. Vemos que hay varias que son de Rossini, La Promesa, La Partenza, de Gran Compositor, de Rossini, varias. O sea, son arreglos, en algunos casos son música extraordinariamente difícil, difícil sobre todo para cantar. Por ejemplo, la regata veneciana. La letra es bastante graciosa. Lo de su arré musical, 8 áreas y 4 dúos italianos. En eso consiste esta colección, con música de Rossini, con acompañamiento de guitarra, de Carcassi. O sea, es un arreglo, evidentemente. La Promesa, el rimprovero, La Partenza, La Orgia, La Orgia, Il Lindito, La Pastorella, La Guita, Ingóndola, todas estas son las colecciones de canciones, es esta. De la cual, la que vamos a tener acá es la regata veneciana. Es un arreglo de un dúo, de una ópera. A dos voces. Que son, las dos voces son, en realidad, dos, este, dos, deberían ser dos hombres, ¿no? Porque, Tonio Benedetto, Tonio es uno de los remeros, son dos remeros que están remando en un bote. Bueno, esto es una pieza virtuosística, difícil de cantar. Lo sé, porque hay alumnos míos que lo han hecho en conservatorios o se los di esto y lo sufrieron bastante. Entonces, esta colección de Carcassi, que se llama El L'Eso Arrê Musical, contiene piezas, en algunos casos, muy difíciles. Las otras, las canciones de la otra colección son más simples. Acá podemos ver, son todas de Rocinha, en realidad. Esta es de los Alpes, la pastorela de los Alpes, y es tirolesa la pieza. Entonces, tiene gestos de movimiento melódico, que es propio de la música tirolesa, que si quieren, se buscan en internet, se buscan canciones del Tirol, y van a ver de qué se trata esto. Es una cosa muy, de una línea melódica con un registro muy grande, con muchos arpegios cantados, que llega hasta notas súper agudas. Por ejemplo, acá tenemos un arpegio en cinco notas llega a una décima. Difícil de cantar, con muchos saltos. Rossini, entonces, los suajen musical son arreglos de canciones de Rossini, con la parte de guitarra de Sor, de Sor, perdón, de Carcassi. Luego tenemos un montón de canciones publicadas de manera independiente, y de las cuales, fíjense ustedes, Aubert, Le Cheval de Bronce hay número 4, Le Cheval de Bronce hay número 7, de Cheval de Bronce hay un montón de piezas. Luego, de Aubert también, Le Domino Noir, estas son óperas, son áreas de ópera que están arregladas con el acompañamiento hecho por Carcassi. Este, La Valladere, este también, ese, y acá es donde me meto con algo interesante porque acá aparece un personaje que vale la pena poner en la agenda, que es Mademoiselle Loïssa Pugue, es música de una compositora mujer, hay unas cuantas obras de Loïssa Pugue, que son canciones originalmente para piano y canto, que Carcassi arregló para la guitarra. Muchas de ellas tienen esta forma, de las canciones de esta colección, tienen la forma de que tienen varias coplas, o sea, tienen una misma música para varias letras, como varias estrofas. acá en este caso empiezan en este lugar las coplas y esta es la parte en la que van las coplas, después se repite el estribillo que es la primera parte. Loïssa Pugue, compositora mujer, de la cual Carcassi hizo muchos arreglos de su música. Acá pueden ver Pugue, 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 un montón. Pugue, Loïssa, otra más, muchísimas canciones. No sé si era novia de Carcassi o, qué sé yo, en fin, más Pugue. Ya veo que tengo que hacer un poco de limpieza acá porque tengo un lío bárbaro con cosas que están repetidas. Bueno, entonces, para hablar de las canciones que Carcassi arregló, tenemos una gran cantidad de canciones que son tomadas de áreas de ópera, de ópera francesa, por el caso de Auvers, que es un caso y Rossini en el caso del usuario musical. Luego, tomo para hablar ahora lo que vamos a escuchar. Zampa. ¿Qué cosa es Zampa? A ver, guitarra y piano, esto que no, Blanche, sí, Opus 43, esto por supuesto que nadie lo grabó, así que si quieren ganarse un lugar en la popularidad, hagan esto, graben Carcassi, en la popularidad sería una mala expresión porque si nadie lo hizo no es porque van a ser muy populares, pero bueno. Melange su piano y guitarra, o sea, mezcla, sería Melange, sería una, como una colección de motivos, pieza para piano y guitarra sobre los motivos de la ópera Zampa de Mateo Carcassi. Acá tiene la parte de guitarra y la parte de piano ya vendrá, acá está. No está grabado esto, o sea que no hay caso si uno lo quiere buscar para escucharlo, pero lo que sí podemos hacer es seguir viendo cuántas cosas de Carcassi tenemos. Perdón, este, una de ellas es esta, que es la fantasía sobre los motivos de la ópera Zampa de Fernan Erold. Acá está. Entonces, como hay uno que se le ocurrió grabar esta música, vamos a escucharla y vamos a ir viendo la partitura. No sé si está muy buena la versión de esta persona, pero sé que por lo menos lo hizo. Primero vamos a escuchar un poquitito propiamente de la obra de Zampa, la introducción y algún pedacito cantado. ¡Gracias! 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 y 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 no quería que hay alguna versión mejor del lo que hay y a mi me parece que Carcassi tiene una una cualidad en 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 sus obras de tipo de concierto y es que puede representar, sabe representar muy bien el contenido melódico de este tipo de de estas óperas, de este tipo de música que les gustaba a los franceses en este periodo, esta que incluye a la música italiana, incluye a Rossini también, pero hay como un gusto particular por las melodías que provienen de las óperas francesas y hace cosas muy ingeniosas con la guitarra, son con recursos no demasiado difíciles desde el punto de vista de las manos, no fuerza las manos, vos tenés que tener una buena técnica para tocar esto, claramente tenés que tener una buena técnica, pero si tenés una buena técnica la música cae bien hecha para las manos y se la puede hacer sonar con mucha efectividad y sin un trabajo excesivo y la música fluida, fluye con mucha amabilidad, que es un poco lo que tiene que ver con el gusto de esta burguesía parisina, muy aficionada a la ópera, pero también muy melómana en el sentido de que mucha de esta gente cantaba en reuniones familiares en su casa y con buenos, con un buen nivel técnico, ¿no? Juan Pablo, si tenés algo para decir, no, bueno, ok, bueno, voy a cerrar este zoom y vamos a ver en el siguiente, yo sigo pidiéndoles, no tenemos mucho tiempo para que se los pida, porque nos quedan después de esta tres clases solas, en lo que yo quisiera tener alguna música más de parte de ustedes para poder trabajar, o sea, no tengo problema de que hagamos una, una clase más, vamos a hacer una clase más haciendo una revisión de los estudios, pero, de los estudios que faltan, los que no hice en el primer video, eso por supuesto, este, pero necesitamos algo más para que ustedes toquen, ¿no? ¿No? Alguien me había ofrecido el estudio 24 y sigo esperando otras colaboraciones. Profe, yo le envié un video por mail, pero antes de las dos clases que no iban a ser sincrónicas. Creo que me dijo que lo íbamos a ver hoy. Bueno, ¿que era del 24? No, 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 era creo que el estudio 2, no recuerdo, o el, sí, el estudio 2. Ahora, ahora, ahora recuerdo, ahora recuerdo que me está diciendo. Pero era para avisarle, no, 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 no tengo ningún apuro. No, es que estaría bueno, yo no me acuerdo si lo había pasado o no. Pará un segundito. Sí, el estudio 2, sí, tenés razón. Era para avisarme, simplemente. Ah, porque no lo pude alinear, claro, no lo tenía en la playlist. No lo hicimos, no lo planeé hoy porque no la tenía en la playlist. porque es muy short y no lo podía... Sí, directamente me lo pasó a ese formato por el tiempo de duración. No pude acomodarlo. Déjame ver cuánto le queda a esta clase. No me queda nada. ¿Cuánto le queda a esta clase? Ah, ya está. Está terminada la clase.